Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un científico. Te dedicas al área de la creación de virus, por lo cual tienes un gran acceso a distintas cepas de virus, los cuales podrían ser incluso mortales. Durante estos días, has tenido en el laboratorio una prueba de un virus altamente mortal, de fácil esparcimiento, el cual has intentado aislar, sin obtener éxito alguno. Con el paso de los meses, este virus ha comenzado a ser un poco más peligroso, debido a que la cepa se ha convertido en una cepa bastante contagiosa, además de tener un alto riesgo de mortalidad. Sin embargo, debido a que sabes el riesgo que esto podría causar si se desatara, decides eliminar la muestra, evitando así generar alguna epidemia. Pasan los años. Te has convertido en un doctor, el cual está bastante actualizado. Debido a que gracias a que en el pasado fuiste un científico, conoces con más detalles cómo funciona el cuerpo humano. El día de hoy, has recibido una paciente la cual ha llegado con dolor de pecho, y que pareciera tener síntomas de gripa, así que comienzas a revisarla. Sin embargo te das cuenta que los síntomas que esta mujer presenta, parecen ser de una fiebre muy poco usual, por lo cual mandas a hacerle estudios. Una vez que recibes los estudios, sacas el papel del sobre, y lees los resultados. Oh vaya, parece que el virus que alguna vez creamos, ha logrado escapar de laboratorio. 2020. Wuhan, China. Incidente. Li Wenliang. El doctor que advirtió al mundo. Enviado por. Nicole D'Aurta Bernabé. Eres un adolescente. Estudias la universidad junto a tus amigos, los cuales durante todos estos años, te han hecho comentarios constantemente. Acerca de tu figura. Muchos de tus amigos te han comentado, que cuentas con una figura bastante prominente, la cual te podría facilitar, algún día ser una presentadora de televisión, o incluso una edecan. Con el paso de los años, has hecho caso a todos los comentarios recibidos, convirtiéndote en una modelo bastante conocida, así como bastante cotizada. Debido a que tu éxito en redes ha sido tremendo, varias agencias de modelaje te han reclutado en distintos países, llevándote de gira por muchos lugares, en los cuales has conocido a bastantes personas. El día de hoy, acudirás a la fiesta de un hombre, el cual parece ser que goza de un gran estatus económico, el cual no sabes si quizá, podría ser algo más en tu futuro. 2023. Argentina. Incidente. Emili Rodríguez. Enviado por Manuel Burela. Eres un empresario. Te dedicas al área de los metales en la cual has sobresalido, gracias a tus conexiones con el mundo de la industria armamentista, ya que gracias a estos, has logrado levantar un imperio millonario, el cual a pesar de que pudiera ser algo cuestionable, debido al uso que se le da a tus materiales, es algo que al mismo tiempo llena tus bolsillos. El día de hoy has recibido una carta, por parte de una de tus empresas en el extranjero, la cual te comenta que debido a la gran demanda de materiales, que se ha estado solicitando durante los últimos meses, tendrán que comprar una nueva fábrica, la cual será adquirida, para posteriormente ser utilizada y adaptada a los procesos de tu industria. Sin embargo, al final de la carta se te solicita tu presencia en aquel país, puesto que para poder adquirir dicha fábrica, es necesaria tu firma. Alistas tus maletas, y en los próximos días partirás con rumbo al extranjero. Una vez que te encuentras en camino, has optado por elegir un transporte en primera clase, para poder disfrutar de los paisajes, así como la vista del océano, puesto que te encuentras viajando, en uno de los transportes más seguros del mundo. 4 de marzo 1936, Nueva Jersey, incidente, la tragedia del Heindenburg. Eres un un explorador. Te dedicas a realizar senderismo en las montañas, ya que es un gran pasatiempo, el cual te relaja, y te ayuda a desestresarte del día a día de la ciudad. El día de hoy acamparás a las afueras de la ciudad, utilizando una nueva hamaca la cual has comprado por internet. Llega el día de la excursión, sales de tu casa, y te aproximas al bosque. Al llegar al bosque, te has adentrado poco a poco, buscando un buen lugar para colocar tu tienda. Una vez que la noche ha caído, una gran lluvia se ha soltado sobre tu tienda, la cual ha destrozado tu campamento, es así que rápidamente buscas refugio en alguna cueva, la cual te permita mantenerte seco, hasta que pase la lluvia. Al adentrarte a una cueva, has encontrado un río, el cual pareciera llevarte hacia una parte más profunda del bosque. Accidentalmente has caído en el río, el cual junto a tus pertenencias, te ha comenzado a arrastrar hacia el centro del bosque. Una vez que has tocado la orilla, te das cuenta que has tenido bastante suerte, ya que sobreviviste a los rápidos, y lograste llegar hasta el fondo del río. Sin embargo, debido a que has sido arrastrado varios cientos de metros, no sabes en dónde te encuentras, por lo cual al haberse perdido parte de tu material de orientación, has comenzado a seguir la luna, así como distintas pistas en el bosque, las cuales piensas que te podrían guiar a la salida. Unas extrañas plantas rojizas han comenzado a hacerse presentes, ya que éstas parecieran tener ramas rojas, las cuales enrollan los árboles a su alrededor. ¿Qué extrañas plantas? Me pregunto de qué familia serán, continúas avanzando por el bosque, hasta toparte con un gran árbol, el cual también tiene una apariencia rojiza. Alzas tu mirada, y contemplas el cuerpo entero del árbol. Aguarda un momento. Eso no es un árbol. 1930. Estados Unidos. Incidente. Los Vita Carnis. Enviado por Sebastián Andrés. A fin de semana de acudir con tu abuelo, te gusta pasar tiempo con él, a pesar de que sabes que es un viejo el cual, no sabe más que contar sus historias, historias aburridas. Llegan a la casa, y tu abuelo te recibe con cariño. Pasan las horas, con cada minuto que pasa, comienzas a perder la noción del tiempo, pero a su vez con unas ganas inmensas comienzas a añorar el momento, en el cual saldrán de aquí para regresar a casa. ¿Qué te pasa hijo? ¿Por qué solo estás viendo el reloj? No es eso abuelo, sino que me aburro con facilidad en este lugar. ¿Te aburres con facilidad eh? Bueno, ven acá joven suelo, quiero contarte algo. ¿Crees en los extraterrestres? No. Pienso que es una idea tonta, ya que nosotros somos los únicos seres que podemos pensar, ni siquiera los animales han logrado llegar a eso. Pues bueno jovencito, quiero contarte una historia. Una historia de ficción. Hace muchos años, existió un geólogo el cual se encargaba de investigar una mina, la cual prontamente sería explotada. Este geólogo se encargaba de guiar la excavación y preparación, de rutas en una mina dada por el gobierno, asimismo el gobierno se encargaría de financiar todos los gastos relacionados con la exploración, puesto que al ser una mina obtendrían una gran ganancia, una vez que ésta haya sido abierta. Con el paso de los días, los trabajos de perforación se hicieron más y más difíciles, sin embargo uno de esos días, aquel geólogo junto con su equipo, llegaron hasta una profundidad tan alta, la cual por algunos momentos les impedía respirar debido a la poca presencia de oxígeno en la mina. Un golpe en sus herramientas. Les llamaba la atención, puesto que al parecer al estar a esa gran profundidad, se habrían topado con una losa de concreto, la cual no tenía lógica alguna de estar ahí, puesto que una losa como ésta, solo es usada para construcciones de grandes rascacielos, ya que su grosor era demasiado alto. Al romper aquella losa, de concreto un olor asqueroso, inmundo, pútrido se hizo presente, el geólogo y su equipo avanzaron, y al terminar de romper el camino, que la losa les había prohibido metros atrás, llegaron a un paraje el cual sus ojos no podían creer, puesto que delante de ellos, una raza de seres los cuales no parecían ser de alguna especie conocida por el hombre, se encontraba frente a sus ojos. ¿Qué son esas cosas? Preguntaba uno de los chicos al geólogo, no lo sé, pero pareciera ser como una serie de extraterrestres, que alguna vez hemos visto en televisión. No puede ser. Expresaba su compañero, esos seres lucen como demonios, puesto que aquellos seres eran altos, delgados, de una piel grisácea, y se alimentaban de desechos, los cuales obtenían de algún lugar. Los seres al percatarse de la presencia de los trabajadores, desempolvaron una serie de varas con cristales en la punta, las cuales al ser apuntadas hacia el geólogo y su equipo, lanzaban una serie de rayos, las cuales evaporaban parte de la piedra que éstas impactaban. Varios de los disparos fueron lanzados, el geólogo y su equipo al ver que estaban siendo atacados por unos seres malignos, rápidamente comenzaron a correr hacia la salida, por la cual habían llegado. Sin embargo, uno de los rayos alcanzaba al geólogo, impactándolo en el torso. Como pudieron, el equipo arrastró al geólogo hasta la salida de la cueva, y una vez que éste fue ingresado a urgencias, el geólogo tuvo que fingir que aquel disparo de energía, fue hecho por maquinaria industrial, ya que nadie les creería. Con el paso de las semanas el geólogo se recuperó, y al regresar a esa cueva, se había dado cuenta que el gobierno había tomado el control durante el tiempo que éste estuvo hospitalizado. Y aquella mina la cual habían tardado tanto en excavar, ahora se encontraba completamente dinamitada. Sin embargo, algunos de los cuidadores que custodiaban el lugar, al ser interrogados por el geólogo, sobre qué había pasado con este sitio, le comentaron que el gobierno había acudido algunos días atrás, trayendo una clase de aparatos muy extraños en cajas negras, los cuales uno de los guardias aseguraba que había visto, que eran bombas. Bombas muy grandes casi como las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, el geólogo viviría siempre con aquella duda, la cual no le permitiría conciliar el sueño en el futuro. ¿Qué o quiénes eran aquellos seres que vieron en esa cueva? Abuelo tu historia sí que fue aburrida, no entendí nada de lo que dijiste, pero bueno. Mi mamá siempre me lo advirtió, nunca le creas cuentos a los ancianos, ya que éstos suelen mentir con regularidad. Ya me voy abuelo. Muchas gracias por la historia. Te veré el siguiente fin de semana. Está bien mi querido nieto. Está bien. Te veré el siguiente fin de semana. 1979. Estados Unidos. Incidente. Phil Snyder. Y la guerra de las profundidades. Enviado por Camila Verdulli. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que...